La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Anita Batia, de visita en Ecuador, aseguró que el número de mujeres en la extrema pobreza en el mundo aumentará en más de 40 millones. En su primera misión internacional desde que comenzó la pandemia, Batia habló también de la violencia contra la mujer, que aseguró se debe combatir de manera prioritaria. El secretario general de ONU ha dicho que tenemos una pandemia en la sombra y tenemos que luchar como estamos luchando cualquier otra batalla, porque esas cifras realmente no son aceptables. Entre los diferentes flancos de la lucha por los derechos de las mujeres, Batia avisa de la amenaza de exclusión escolar en tiempos de crisis sanitaria. En el año pasado hemos perdido 11 millones de niñas del sistema formal de educación en el mundo. Esos son según las cifras de UNESCO. Y eso es muy preocupante porque ahí tenemos una generación de las niñas que no van a llegar a terminar sus estudios en sus colegios y vamos a perder una generación entera. La directiva de ONU Mujeres eligió Ecuador para tomarle el pulso al nuevo gobierno de Guillermo Lazo, que asumió el 24 de mayo. Durante su estancia en el país andino, Batia se reunió con el presidente ecuatoriano y mantuvo encuentros bilaterales con el canciller Mauricio Montalvo, el ministro de Finanzas Simón Cueva, de Productividad Julio José Prado y la secretaria de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez.